Luz Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a besar Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a besar Consolante, 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 sin tu vida, si somos más Vamos allá, porque más bien te ríe Consolante, consolante, sin tu vida, si somos más Vamos allá, porque más bien te ríe Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver Que viva la vida, que viva la acera El que no vea, se va va a besar Comprida la cadera, las actores, las pulseras Increíble la caballera, la patadora, perdiendo la cadera Y no lo que tú me pagues, una vida perfecta Se libera, que ya se vende, así es como es Vamos que va a ser, aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos que va a ser, voy a volver a pedir Que la vida una sola es Que viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que ya se es que va a besar Que viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que ya se es que va a besar Un consolante, un consolante, sin tu vida, si es como va Vamos allá, porque más bien te ríe Un consolante, un consolante, sin tu vida, si es como va Vamos allá, porque más bien te ríe Un consuelo, un beso en tu espejo Más tirando los ritmos de la corina y el trajo en el cielo Venga, baila, que ya se vende, así es como va Vamos allá, porque más bien te ríe Un consuelo, un consuelo, un consuelo, un consuelo Un consuelo, un consuelo, un consuelo, un consuelo Se libera, ya se vende, ya se ríe Un consuelo, una consuelo Haciendo como es, es, vamos, nuevase Vamos allá, aprovecha la vida, que quiera vivir una sola es Vamos allá, vamos allá, buena vida, que quiera vivir una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta Bane las manos en la cintura, que así es que va a estar Que viva la vida, que siga la fiesta Bane las manos en la cintura, que así es que va a estar Un consuelo, un consuelo, un consuelo, sin tu vida, si es como va Vamos allá, porque más bien te ríe Un consuelo, un consuelo, un consuelo, sin tu vida, si es como va Vamos allá, porque más bien te ríe Avó brinco olé mi papá y no lo sé Floriano Freddy y vivos La gente la movilita urbano Musible R19